La familia de Marta se encuentra prácticamente en la calle después de que todo lo que tenía quedó consumido por las llamas. Tras un incendio provocado por un miembro de su propia familia la mañana del jueves en el asentamiento humano Diamante Comunas 7 de Barranca Bermeja. Hoy piden la colaboración de los buenos corazones de la comunidad para poder construir nuevamente su casa. De antemano pues agradecerle toda la labor que están haciendo para la colaboración de mi hija y la amiga que tenemos aquí, mamá de dos niñas y un bebé que está a punto de nacer, de antemano agradecerles todo lo que puedan hacer por nosotros ya. Por ahora pues de verdad lo prioritario ahorita es empezar a hacer de nuevo el ranchito de mi hija, la casita, y de ahí ya ropita, comida y la realidad pues es lo más importante ahorita. Asimismo tras el incendio ropa y electrodomésticos también quedaron en cenizas. Su hogar también se habría convertido en el albergue de una mujer venezolana y todos sus papeles, tanto el de ella como los controles de su bebé se quemaron, por lo que también piden ayuda ya que muy pronto dará luz y no tiene nada para traerlo a este mundo. Todo eso se quemó, el control materno, los registros civiles de las dos bebés que ella tiene, que es una niña de seis años y una niña de tres añitos, los pasaportes, cédula colombiana, cédula venezolana de ella, porque ella tenía la cédula de aquí, lo cual ella ya tiene dos años de estar aquí con nosotros, entonces de verdad le pedimos encarecidamente a las autoridades competentes que nos colaboren con esos papeles de ella. Las personas que quieran contribuir con esta noble causa lo pueden hacer comunicándose con Marisa Reyes a los teléfonos 320-84-4094 o al 320-57-28257.